Buenas chicos y chicas y bienvenidos al capítulo número 13 de Room Heg Squad Bueno chicos, ¿por qué estáis viendo este fondo del título, o sea, del blog de notas? Hoy voy a dedicar este capítulo al desarrollo de la intro como Dios manda Ya que la introducción, es decir, el texto en sí, no me gusta cómo está desarrollado No me gusta cómo está desarrollado, ya que es un tanto irrealista Así que lo que voy a hacer es pausar el vídeo y empezar a plantearme situaciones para conseguir ideas Tras tener un diálogo desarrollado, lo voy a aplicar en el Room y os voy a mostrar el resultado Así que ahora vuelvo Bueno chicos, me he montado un diálogo bastante largo, pero creo que está muchísimo más desarrollado que el anterior Y que sin duda merece más la pena Aquí lo veis, voy a empezar a leerlo Profesor Sándalo Al fin, ya llevo esperándote un buen rato Siento no haberte dado tu diploma de graduación junto a todos tus compañeros Pues quería hablarte sobre el hobby que hemos estado compartiendo durante estos años Y la verdad es que para mí eres más que un alumno Por ello quería proponerte investigar junto a mí algo que estoy seguro que te encantará Eso sí, junto a tus otros dos compañeros Payne y Silvia Sé que no tienes una gran amistad con Payne, pero él tiene un gran potencial para la arqueología Más me atrevería a decir que tiene un don Pero antes de continuar, quizás debería hacerte entrega de tu diploma Visto que no te gusta que te llamamos por tu nombre real, dime ¿A nombre de quién pongo el diploma? Bueno, me gustaría felicitarte por todo tu esfuerzo a lo largo de los cursos Y como estoy enterado de tu desgracia con... Te daré a escoger entre tres Pokémon de gran rareza Pues estos te serán de gran ayuda a la hora de realizar tus investigaciones O simplemente de acompañarte como buenos amigos Sé que es duro tener que sustituir a tu compañero de la infancia Pero poco más puedo hacer Venga, consideralo como un favor Y no ponía en duda que escogerías al mejor Volviendo al tema anterior, he encontrado unas ruinas en la isla que encuentras enfrente tuya Y me gustaría que tanto tú como tus compañeros me ayudarais a leer los manuscritos Claro, siempre con cuidado, ya que como debes dar por entendido En las cámaras de ruinas antiguas existe un gran riesgo Y no solo físico Pain y Silvia nos están esperando ya en la entrada Será mejor que no los hagamos esperar Y bueno chicos, esa sería la introducción, ¿vale? Voy a aclarar un par de cosillas que he dejado así en blanco Y que pensaba explicar después de leerlo Pero no iba a ponerme a hacer pausas mientras estaba leyendo Bueno, para empezar, aquí dice que no nos gusta que nos lleven por nuestro nombre real Así que escribiremos nuestro nombre y nos preguntará si es este el que queremos Después nos dice que está enterado de nuestra desgracia con Y aquí entraría el nombre del Pokémon que nos ha acompañado durante toda la infancia No voy a explicar nada más Pero quiero que me digáis por los comentarios un nombre para este Pokémon Yo había pensado en Fluffy, que es un nombre bastante adorable Y que creo que podría molar Después tenemos a Pain y Silvia Que son nuestros dos compañeros, ¿vale? Pain quiere decir dolor en inglés Y podría dar un buen papel O sea, podría definir bastante bien la personalidad del compañero, ¿vale? Y después está Silvia que simplemente es una chica estudiosa Que le gusta la arqueología Y que está interesada en ayudar en lo máximo posible al profesor Sandalo en sus investigaciones Bueno chicos, yo creo que esto sería todo, ¿vale? Quiero que me dejéis que le mejoraríais al diálogo O directamente si os ha gustado Si os ha gustado lo dejamos tal cual Y bueno chicos, espero que os haya gustado este diálogo Que me ha llevado un tiempecito Es decir, que le deis a like si os ha gustado el vídeo Que os suscribáis si no lo estáis Y que compartáis el vídeo Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!